Siendo las 6 y 10 de la tarde del pasado martes 24 de agosto, hicieron presencia varios uniformados de la Policía Nacional en el sector de Las Esteras. Allí se había presentado una riña entre un taxista afiliado a una de las empresas de servicio público del municipio y un posible motodomiciliario, según lo manifestaron algunos testigos. Los cuales en este sector, según denuncias de la ciudadanía, estaban protagonizando una riña entre ellos dos. En el momento que llegan las unidades policiales, pues ya la riña había terminado, se ubican las dos partes que estaban participando en esta riña, el mototaxista y el señor que manejaba el taxi. Son requeridos por la policía, se indaga la situación y son llevados a la estación para hacerle la respectiva amonestación y contravención respectiva, dependiendo de la riña a la que estaban participando. En las indagaciones realizadas por las unidades de policía se pudo establecer que la riña entre estas dos personas se produjo por intolerancia, según lo manifestado por los mismos protagonistas a la autoridad policial. Minutos antes en el barrio Bella Isla, uno de los implicados hizo una maniobra peligrosa con su vehículo, generando la ira del otro sujeto. Desde allí se transaron en una persecución en sus automotores hasta llegar a la vía nacional, donde el taxista cierra el paso del motociclista, esto dando inicio a las agresiones físicas mutuamente. Según versiones de los mismos ciudadanos, venían teniendo una discusión, un sector atrás de donde se encontraban en ese momento, y en el momento de llegar a las esteras, se cruzaron los dos vehículos, se bajó el señor taxista del vehículo y ahí comenzó ya la riña y la agresión de ellos dos. Es de recalcar que este hecho es ajeno a la actividad de transporte que realizan las dos personas, y es importante aclarar este tema ante algunos rumores que surgieron respecto a la riña, donde personas manifestaban que se había generado por diferencias en el trabajo que adelantan con sus vehículos, como lo es el del servicio de transporte de personas. Hasta el momento lo que hemos indagado de este caso no se trata por la acción comercial que hacían o que elaboran, la situación laboral de ellos dos, se tiene entendido que es por una situación personal, pero igual se está por medio de la contravención que se hace, la aplicación que se le dirige al señor inspector de policía, ahí es donde se indaga qué situación llevó a que estas dos personas se agredieran. Los casos que se presentan de este tipo de riña es porque comienzan con una discusión verbal, y ya de la discusión verbal de groserías, insultos y demás, pasan ya a agresiones físicas. Entonces, pues la invitación obviamente es tener tolerancia, y más que todo, por lo menos las personas que trabajan en el servicio público, como los taxistas, pues ellos manejan personal y manejan ciudadanos todos los días, y son los que más tienen que destacarse por ser tolerantes. Y obviamente, pues, tener en cuenta a las autoridades, tanto administrativas como policiales, para solucionar estos conflictos y no llegar a agresiones o a actos de hecho. Gracias.